Comenzando a DJ Nev Right, love, drip, gone Que tú me sientes y te sobras Y busca que yo te toma Eres mi demoledora Me gusta cómo me chocas de tu palta Bajan gotas El calor no se fuck y no te aparte Que es rosa Y las palabras provocan a seguir Azotándote Cómo estás mirándome Envuelto en copas Así que si estás gustándome Y me adueño en tu boca Con mi boca te beso toa Y tú me gustas toa Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita Tina-tina-tina-tina-tina-tina-tina-tina-tina La'matía fresca Si te pone fresca Date media vuelta Tu pesa perfecta Yo tra irgend a esta protesta Se le acabó la fiesta Si ella se molesta Oye que le baja esta Lunia entonces pa' que no muera, déjala caer Tira al medio que eso era pa' ayer Villala duro contra la pared Tiburón que se la va a querer con él Junto conmigo, mami, chocas Chocas, 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 chocas Y te muerde en la boca, mami, chocas Chocas, 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 chocas Te pones de espalda y me chocas Tú tienes un booty, booty, mami Que me hace lo que quiero Me gusta cuando tú y yo estamos en el bellaqueo Tú eres una freca, llena de deseo La agresiva me choca Grita como loca, mientras la devoro Que ella se toca, linda como diosa Perfuma de rosa, pone ojito chiquitito Ay, solita se lo goza Tú siempre estás en mi mente Tú eres mi muñequita que nunca dice que no Cumplí con mis deseos, tú siempre te atreves Por lo de todo yo un poco de diki no te quites Y cada vez que tú te existes me lo haces para mí Tú eres bonita de cara, tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera, tú eres bonita por lejos Tú eres bonita en la cama, tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa, tú eres bonita sin nada El hombre más influyente por la revista Times y CNN Tú puedes clonearme pero no tienes mi hene En resumidas cuentas, esto no es el más que suene Vamos banco a banco a ver quién es el más que tiene Pa' que la botellera me signo como comienza Peliculial, como si hubiéramos ganado la serie mundial Me fui para el espacio con los de la nazi de nuevo A romper el beat del hombre clutch Que necesitan los Miami Heat Eres famoso, sí, sí, me han hablado de ti Tienes nombre y apellido Quien viste el lugar de beat pie Viste, sos y rey de los views Tummel, por escuchar c Nazifígeno Sobrevasa mi preview Prints con mi carro new Por el haber news voice Gritándole todos envidiosos Fuck you yeah La flota bien activada De Ferrari Cadillac Con más fuабes de girar Sobre la calle de la autoridad Siente el peso de mi voz Oye y vete, llego el bus Para los Pinespe de los Y en la tarima, tengo un bus Y tú con mi no vales ni un pedi Y hasta la faena del vio que soy campeón en tenis